Muy difícil el público. En principio estábamos como, nos sentimos hasta un poquito incómodos, pero fue fluyendo el concierto y terminó siendo un concierto muy cálido. Y terminó el público dándonos como un pollo. Le dimos como la vuelta a la moneda de cierta manera, pero estaba difícil. Venimos de una ciudad donde el público es muy difícil. Medellín es de un público muy difícil, más difícil que Bogotá, porque está el más amable en ese sentido. Pero hoy estaba difícil el público, hoy estaba difícil. Sin embargo, salimos contentos. Me comentas que ellos son bajo tierra, que es el proceso de bajo tierra, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese momento de bajo tierra? Que era un grupo como hardcore, como underground en ese momento. ¿Cuánto tiempo pasa para ser parlantes y desde hace cuánto está parlantes en la escena de Medellín? ¿Cuánto tiempo pasa para ser parlantes en la escena de Medellín? ¿Cuánto tiempo pasa para ser parlantes en la escena de Medellín? Pues bajo tierra, porque vamos hasta algo así como el 2000, por esa época. Y ahí en adelante, tres años después, algo parecido, empezamos a juntarnos algunos de los que hacíamos parte de esa historia, pero también otras personas que conocíamos en la ciudad. Alfonso venía de Frecuencia, había estado en estados alterados. Y Jusco también nos había acompañado en bajo tierra y otros proyectos también de la ciudad. José Villa y David son de, digamos, una generación más nueva. Pero logramos, digamos, articular esos intereses musicales, un poco la historia previa sin necesidad de reencaucharla o repetirla y tratando de buscar el sonido que consideramos como particular de parlantes. O al menos en el que nos sentíamos cómodos haciendo música. Y ese es, digamos, brevemente el recorrido y el vínculo con esa historia previa. ¿Los parlantes se van a quedar bajo tierra o van a salir? O van a salir del clóset. ¿Qué se inspiran para ver las composiciones de las letras de la música? Pues son como muchos eventos. No hay una fórmula, digamos, particular, pero a veces puede ser un documental, un documental como el de Oscar Campo, en el que vemos un personaje que va a alimentar esa figura del niño lobo, una canción del primer disco, o también puede ser una situación sencilla de bar en la que se compara el amor con un náufragio y ese náufrago se queda en el fondo cantando desde allí, ese tipo de lamento romántico que el acordeón se encarga de maltizar. Pero son un poco combinaciones de elementos que igual nos gustan de otras manifestaciones artísticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!